La pedalista de Pérez Celedón y que es parte del proyecto Global Force ya se encuentra en Estados Unidos. Durante los siguientes meses tomará parte de varias competencias en ese país. Ahorita me encuentro en el área de Chicago, me dirijo específicamente para un lugar que se llama Kenocha. Voy a estar por acá alrededor de cinco meses donde estaré participando en distintas carreras, iniciando este 9 y 10 de abril en Alabama Classic Racing. Competir en Estados Unidos es una gran oportunidad para esta joven generaleña de crecer en el mundo del ciclismo. Bueno, para esta oportunidad me acompaña mi compañera de equipo, Dixiana, que está ambos formados parte del proyecto Global Force. Estamos muy contentas de estar aquí. Sin duda esto nos abrirá muchas puertas y nos ayudará mucho a ser llenos como deportistas, ya que en este momento en Costa Rica no contamos con carreras y bueno, vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad y a lo mejor de nosotras. Esta es la segunda oportunidad en que Alondra compite en suelo norteamericano.